Pintemos juntos al principito. Pondré una base inicial de color azul turquí. Esto a base será para hacer el espacio donde él está. Su abrigo será verde manzana. Con mucho cuidado lo vamos delineando. Decidí que se vería mejor de un verde más oscuro. Sigue su cabello rubio, lo pintaré de amarillo brillante. ¡Gracias! Ahora el amigable zorrito será de color naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!